¡Pollos! Pues el día de hoy vamos a jugar este juego Se llama... Tattletail Es algo como de que... De un muñequito que antes salía como que se llamaba Forby Algo creo No lo sé Abre tu regalo de navidad antes Que ahí está mi arbolito Pero no veo los regalos, eh Y puedo correr pero hago ruido No sé qué pasa si hago ruido Necesito abrir... ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Ah! Es una lámpara Pues es que en teoría aquí debería estar mi regalo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Catsup? ¿Y aquí? Vale Vamos al sótano Porque obviamente en el sótano puede estar mi regalo de navidad ¡Hay un horno de microondas! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién puso el horno de microondas encima del sillón? Esto no es un sótano Esto es una casa Abajo de la casa ¡Oh! Aquí están los regalos Esto es lo que ustedes no deben de hacer Abrir los regalos de navidad antes de tiempo Porque si no pasa algo ¡Oh! Tenemos a nuestro Furby ¡Oh! Está hermoso Todo moradito Parece un pingüino Pero con pelo Necesito alimentarlo ¿Te quieres callar, mono? ¿Qué no ves que me pueden cachar mis papás? ¡Ay! Tiene mucha hambre Voy, voy, voy Ya voy, voy, voy corriendo ¿Cómo le doy de comer? ¿Quieres salsa, catsup? ¿Está en la sala el cepillo? Nada más que no alcanzo a ver dónde... Aquí está el cepillo ¡Oh! Tremendo cepillón, ¿eh? Raptile backup ¿Cómo hago eso de... Raptile backup? ¿Qué? ¿Te quieres callar, mono? No sé qué pasa si hago mucho ruido ¿Se van a enojar mis papás conmigo o algo así? Ok, vamos a la cama Vamos a la cama Porque dice que está cansado Está cansado Pero ¿cómo le hago para ponerlo en la cama? Lo tengo que devolver a donde lo encontré Espero Aquí está Coleccionamos un huevo ¿Qué? Ok, ahí está Lo encerramos Ahora tenemos que ir a la cama Aunque suenan ruidos raros No debemos espantarnos, chicos Ustedes como yo somos muy valientes Somos súper valientes ¿Qué estás en la cocina? No contestes el teléfono Está bien, no lo contestaré Vamos a dormir ¡Uf! Creo que lo logramos Cuatro días antes de Navidad Tenemos que hacer cuatro veces esto Lo mismo Investiga los sonidos raros ¿Y ahora? ¡Un cuadro de Claude Monet! ¿Mi familia sabe de arte? ¿Qué? No sé de dónde vienen los sonidos raros ¿Qué dice esta cosa? ¿Será ahí abajo? Probablemente sí, ¿no? Creo que sí viene de acá abajo el sonido raro ¿Será que el Furby ese ya se puso de fiesta? ¿Y esta luz? ¡Oh! La lavadora La lavadora hace ruido Y es un ruido que me hace bailar ¿Qué hacía el mono este acá? Ahora necesito ponerlo acá, supongo ¡Cállate! ¡Encuentra un jarro o un algo como un jarrón, ¿no? Yo no sé ustedes, pero un jarrón suena como la mejor idea que se le pudo ocurrir a cualquier persona para jugar Porque vamos a meter a este Furby en el jarrón ¿Quieres meterte en el jarrón, chico? ¡Dios de mi vida! Agarra la luz ¡Sacúdelo, sacúdelo que tiene arena! ¡Pensé que era sacudirlo así! Tremenda lámpara la que nos acabamos de conseguir Tenemos que volver al Furby ¡Cállate, Furby! ¡Cállate, pingüino peludo! Y ahora sí, vamos a la cama Clásico que tienen una caminadora ahí y toda arrumbada Les faltó ponerle ropa encima para que fuera real Podemos ponernos a barrer y así no nos regaña mamá Si mamá nos ve barriendo a las 3 de la mañana No creo que sospeche que estamos abriendo los regalos de Navidad, ¿verdad? La basura Deberían sacarla, ya lleva dos días ahí Nos dijeron que no contestáramos el teléfono Pero, ¿saben qué? Como que me entra la curiosidad ¿Tocaron la puerta? Están tocando la puerta Mejor me voy a dormir Me voy a dormir en el baño ¿Podemos tocarle a mamá? Mamá, están tocando la puerta Mamá Mamá, están tocando la puerta Son las 3 de la mañana ¿Qué hago? No me hace caso, mamá ¿Dónde está mi cuarto? Ya se me olvidó Pero nos vamos a dormir mejor Lo mejor cuando tocan a la puerta es irse a dormir Si mamá no quiere abrir Es que seguramente es el de la copel Y no le quiere abrir Porque no le vamos a pagar A Navidad Agarramos la lámpara La sacudimos un montón De todas maneras Mamá no se levanta Ni con el más fuerte ruido Que podamos experimentar Aquí en el baño ¿Puedo hacer algo? Puedo agarrar un poquito de papel Por si me cago encima ¿Y ahora esos ruidos? ¿Qué? Creo que al Furby Se le atorraron los cacahuates Que le di anoche O esté en el baño Y tiene dificultades para sacarlos Oh, mira Huevos Huevos de Furby ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Hay una cuna aquí abajo? ¿Oh, es un cassette? ¿What? No entendí nada del audio Pero decía algo así Como que mamá va a encontrar A los niños Y los va a poner a dormir ¿Y ahora? ¿Quién se está riendo? Es el Furby ¿Qué haces aquí, hijo? Ok, tenemos que llevar Al Furby con su mamá ¿Qué hacías aquí arriba? ¿Qué no ves que nos puede cachar mamá? Digo, mamá tiene el sueño pesadísimo Pero en una de esas Se levanta porque le dio sed Y luego ¿Qué hacemos? ¿Te quieres callar un poco, hijo? Me estoy tratando de concentrar Y tú No me ayudas Pero en nadita nada Era acá Sacudimos la macana No sé dónde está mamá No sé dónde está mamá Pero encontramos otro huevo Y A mamá parece que le gusta La salsa catsup Aquí no le gusta La salsa catsup Como huevito Ya, ya Cállate, hijo Ya te voy a dejar Sacude lo que tiene arena Sacude lo que tiene arena Listo Oh, dice que tenemos que limpiar El desmak El desmak Que hizo el monito Supongo que lo tengo que hacer Antes de ir a la cama Porque si no mamá Se va a enojar No creo que se despierte, ¿verdad? Ayer le toqué a la puerta Durísimo Y no contestó Ya estamos cerca del final Mamá se despertó, chicos Oh, ¿y esa es mamá? ¿Qué es eso? Y vámonos por acá Vámonos por acá ¡Ay, no! ¡Ahí viene! Vale Creo que se fue Tenemos que limpiar El desmadrito Que hizo este mono Perfecto Ahora sí Ya nos vamos a la cama El maldito teléfono ¡Ay, Diosito! Olvídalo, olvídalo ya No contesto No contesto jamás Vámonos a la cama Sí Vámonos a la cama Todavía faltan dos días Para la vida Investiga Los sonidos Que vienen De afuera ¿Quién? Ah, mira Por ahí, por ahí Escuché que dijo Que tiene hambre ¿Pero qué hace En el jardín? ¿Dónde está El maldito? Aquí está ¿Qué? Hay otro Otro pingüino peludo Dice que vamos A jugar un juego ¿Las escondidas? Ay, Diosito Sobrevive 30 segundos Mientras ¿Qué? Y ahora viene mamá Ahí viene mamá Ahí viene mamá Aquí está Aquí está Aquí está Cállate, hijo El amigo del Furby Se Se escondió Pero hay que ir arriba ¿Pero dónde es arriba? Bueno, sí sé Que arriba es arriba Pero Me refiero Que por dónde subo Híjole Ahora tiene hambre Uy, cállate 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 No entiendo ¿Por qué dice Que arriba? O sea, se está Escondiendo aquí ¿No? En teoría Ya lo escuché Por acá Aquí está Míralo Te encontré Ja, ja, ja Te encontré, hijo Tengo que jugar otra vez Pero se le va a acabar La batería Ahora tengo que ir Allá abajo Ahora tengo que sobrevivir Un minuto Lo ponemos de una vez ¿No? Ahí está ¡Ay, ahí viene mamá! ¡Ay, Dios! Ok, esto se reinicia Luego, luego ¿No? Me voy a quedar por acá Porque ahora tenemos Todo, todo lleno No sé por dónde Ahí viene, ahí viene Vámonos de este lado Vamos de este lado Vale, sobrevivimos Está, está allá adentro Está allá adentro Nos vamos a quedar acá Allá la vi Está por allá Ok Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Uy, no, no, no Furby, no hagas ruidos Que ahí viene No hagas ruido Que ahí viene ¡No! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Ay, venido! Yo creo que lo mejor Es irnos para abajo Tenemos todo al 100 Entonces no hay problema Es que Es que Es que Es que Es que Si La escucha este mono Se pone nervioso No, ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí se fue Sí logramos sobrevivir Ahora sí Está ahí arriba Ya Híjole, no, no, no Ok, perfecto Sobrevivimos Ahora hay que darle De comer a este mono Tenemos que encontrar Otra vez al mono ese ¿Será que está en mi cuarto? Ahí está, míralo Perfecto Tenemos que encontrarlo Otra vez Otra vez jugar con él Pero Necesito cargar A mi Furby Tenerlo bien cargado Tenerlo bien alimentado Y todo lo demás Entonces vamos a hacer eso primero Y ahorita vamos con él Porque si no Me va a agarrar mamá Porque ahora seguramente Van a ser dos minutos O algo así Entonces esto de los sonidos Más bien era para la mamá de Furby No para mi mamá Mi mamá así se duerme Y dice Ahí se ven mañana Órale, cómete el refri Dale hijo Escóndete Un minuto y medio Dime por favor Que esta va a ser la última No, no, no Está por acá Está por acá Está por acá No, está ahí Está ahí Ahí Bye, bye ¿Por qué hice eso? Cállate Cállate quieres Ahí está, ahí está, ahí está Has aguantado antes Creo que Creo que voy a aguantar más Aquí, 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 aquí Voy a aguantar más aquí arriba Que allá Uy, de ese lado Uy, apenas Apenas la veas Apenas la veas Vete Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos Vientos Sí aguantamos Sí aguantamos Sí aguantamos No veo dónde está Dale de comer rápido Y nos salimos ¡Quieto, quieto, 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 bien, 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 bien Hay que alimentarlo rápido. No, es que ahí está. Lo alimentamos rápido. Rápido, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Listo, listo. Listo, listo. Ya sobrevivimos. ¡Vientos! Ahora está oculto en el basement. Ok, allá abajo. ¡Ahí está! Dime que ya es todo. Dime que ya es todo, por favor. Agarra el VHS. Tenemos que ir al cuarto de tele. No sé dónde sea el cuarto de tele. Pero mira, ahorita puedo correr y hacer el ruido que yo quiera. A mamá no le importa. A mí tampoco. ¡Ah! Decía a la tele de tu cuarto, no al cuarto de tele. Ok. Play. ¡Upp! Mamá no está. ¡Upp! ¡Hay una persona ahí, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!